Ingresaron de manera sorpresiva y registraron a las 1.552 personas privadas de su libertad en el Centro de Rehabilitación Social El Rodeo de Puerto Viejo. Hemos reencontrado armas blancas y droga, en este caso sustancias sujetas a fiscalización. ¿Dónde las tenían ocultas? Encaletadas al interior de las estructuras de las camas, de las paredes y alcantarillas. Más de 600 policías intervinieron para sacar todos los objetos prohibidos que estaban en las celdas. Algunos ya los habían encaletado para evitar el decomiso. Estos operativos se van a mantener a lo largo del año, no solamente en este estado de excepción. Desde los exteriores, otros policías buscaban más indicios. Los internos suelen despojarse de los objetos solo hasta que el control culmine. Con esto lo que logramos es reforzar y blindar tanto al interior como al exterior y no puede ingresar ninguna de estas sustancias o armas. Se instalaron mallas metálicas para cerrar el perímetro principal, donde se someterá a un primer control a todos quienes vayan a ingresar al lugar. El primer filtro está a cargo de los miembros de las Fuerzas Armadas. Además se dieron los primeros traslados de las PPLICS hacia centros de internamiento de la zona 8, al ser consideradas de alta peligrosidad. Estuvimos dando el resguardo en el traslado de los internos que fueron seleccionados por contingencia penitenciaria en el rodeo. Tenemos conocimiento también que se realizó en Jipijapa y también en la cárcel de Sucre, Bahía. Entre los nueve internos trasladados estuvo Manuel Antonio Figueroa Villamar, alias Papelito, quien seguía liderando desde el rodeo Bandas Delincuenciales.